ARIE RECORD Para que la bailes y la goces José Cabrera Amor, siempre te recordas Siempre Y en promociones, gualai Y publicidades bastes Y en sonorizaciones, Teyma Allá en Soqueapa, Puebla Y, 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 favor, favor, favor Y, 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 favor, 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 favor Allá en la Ciudad del Sol, Karina Diego, La Chica Sonidera. Siempre te recordaré, siempre. Y mi compadre, Edgardo Ramos, goza, goza. Y la muñecita sonidera, a Luz Mateo. Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo.